... Que viene vinculando a empresas privadas que están interesadas en generar... ...está luchando por darle a este país. El gobierno nacional está empeñado en meterle de cuatro a ocho años... ...buena los ladrones del transmilenio... entonces siempre prometen a la opinión pública, es que ya en el álbum en el álbum ciudad de Kirá de que se vayan socializando y vayan aprendiendo las cosas de 2015 marido hay un equipo que quiere de una manera para algo para algo va alternativamente por la escuela conspiraciones creo que por aquí es debe haber un error mi rey despierta esposo perfecta rima sonar sonar i fear me por su vida realmente no estaba segura and for me and but with the help of my daughter and my family and i love you and i swear i have no idea what he was doing it is easier to use fighter pilots breaking down barriers at supersonic speed in this moment Su posterior reunión con el presidente Rafael Correa Y todos los detalles de esta histórica visita Va a ser el 25 Para disfrutar ¿Ves? ¡Qué golpe! De la competencia nosotros arrancamos una vez con Steve McKean Recuerden que estamos En medio campo Ahora The most contest anywhere Están en la corte I'm a caguay Firman tus glúteos Involucrando That's what I love about I love Brian El rey del dragón Aquí Aquí Un libro No No Pues no No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.